Claudio Reyes hunde a Fabricio Copano con inesperada revelación sobre el antídoto. Remesón en Mega. Claudio Reyes lapidó nuevamente sin anestesia a el antídoto de Mega que encabeza el humorista Fabricio Copano. En una reciente conversación con Willy Sabor en La Hora de tu Podcast, el mediático comediante despotricó contra el programa de humor, algo que ya había hecho anteriormente. En el podcast de Willy Sabor, Claudio Reyes señaló que le dieron ganar de vomitar al ver el antídoto de Fabricio Copano porque, a su juicio, el ciclo de humor de Mega no tiene ningún sentido. No se quedó con nada. Una vez dije, si voy a opinar, lo voy a mirar. No aguanté más de tres minutos y me dieron ganas de vomitar. No le encontraba patas ni orejas, y están mis amigos ahí, Kurt Carrera, Laina Saez, expuso Claudio Reyes. Pero no se quedó con ese único comentario. En esa línea, el famoso Claudio Reyes siguió, una quermés de colegio a las que me han invitado, era diez veces mejor que eso. En eso, Willy Sabor intentó calmar un poco los comentarios de su invitado indicando que, quizá, le falta tiempo al proyecto de Copano para ir mejorando. Sin embargo, el comediante que interpreta a Charlie Badulá que ironizó, podrán darle unos 30 años de rodaje y a lo mejor agarra. ¡Gracias!